Mi nombre es Carlos Arteaga Mejía, soy residente de primer año de medicina interna de la Universidad de Antioquia. Continuando con el tema de manejo del paciente diabético hospitalizado, resolveremos tres preguntas importantes. ¿A quiénes se le solicita hemoglobina glicosilada? ¿A quiénes se realizan glucometrías y con qué frecuencia? ¿Y cuáles son las metas del paciente diabético hospitalizado? Para nuestra primera pregunta nos remitiremos a estas dos guías internacionales principalmente, las cuales nos recomiendan que los pacientes con diagnóstico de diabetes o aquellos pacientes con hiperglicemia al ingreso mayor a 140 miligramos por decilitro deben ser evaluados con una medición de hemoglobina glicosilada si no se ha realizado en los últimos tres meses. Para esta recomendación realmente no existen ensayos aleatorios ingresados que nos demuestren algún beneficio con respecto a morbilidad o mortalidad como principales desenlaces utilizando esta hemoglobina glicosilada tanto para el diagnóstico de diabetes o para la modificación del tratamiento en los pacientes ya diagnosticados. Esta es una recomendación de expertos pero que tiene una gran utilidad práctica. Principalmente nos ayuda a identificar el estado del control metabólico previo de los pacientes ya diagnosticados con diabetes y por tanto nos ayudaría a ajustar la terapia farmacológica principalmente cuando vayamos a dar a los pacientes de alto. Por otro lado además nos permite hacer una diferenciación entre una diabetes y una hiperglicemia inducida por estrés en aquellos pacientes a los que se les hace un reconocimiento de una hiperglicemia reciente. En este estudio que es un estudio de corte prospectivo que evaluó 508 pacientes al ingreso a urgencias de estos 50 más o menos tenían unos niveles de glicemia mayores a 125 miligramos por decilitro y la idea era determinar cuál era la sensibilidad y la especificidad con diferentes puntos de corte de hemoglobina glicosilada. En el caso del corte de 6% la sensibilidad era del 57% con una especificidad del 100% mientras que para el corte de 5.2% la sensibilidad era del 100% con una especificidad del 50%. Eso nos demuestra que la sensibilidad no es tan buena y se ha variado en diferentes estudios más o menos entre el 44% y el 66% y por tanto podrían haber ciertas situaciones en que podríamos pasar por alto el diagnóstico de diabetes. En esto tenemos ciertas limitaciones para las mediciones o la exactitud de la medición de la hemoglobina glicosilada principalmente dada por hemoglobinopatías, el consumo de altas dosis de salicilatos, el requerimiento de hemodiálisis, de transfusiones sanguíneas o la presencia de anemia en los pacientes. Con respecto a la realización de las glucometrías, estas se recomiendan como el método preferido para guiar el manejo en los pacientes diabéticos hospitalizados y hacer modificaciones en la terapia de forma individualizada. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las glucometrías también tienen alta variabilidad, aunque la FDA recomienda que la variabilidad con respecto a la glicemia central no sea mayor a un 20%. Existen algunos errores o algunas alteraciones que nos podrían causar alteraciones en la medición de las glucometrías entre estos, la hipoperfusión, las alteraciones en el hematocrito, en la viscosidad de la sangre, los estados de deshidratación, de anemia, los estados hiperosmolares que podrían causar alteraciones. Por tanto, se ha intentado determinar cuál es la variabilidad principalmente entre diferentes monitores porque algunas alteraciones en las tecnologías también podrían ayudar a crear algunas diferencias. Entonces, en este estudio publicado en el 2006, se intentó ver cuál era la variabilidad entre cinco diferentes monitores de glucometrías, encontrando que las diferencias podrían llegar a ser hasta de un 32% con respecto a la glicemia central con un coeficiente de variación que iba del 6 al 11%. La recomendación actual es que para los pacientes que conservan la vía oral, las glucometrías se realizan antes de las comidas y al acostarse, y en los pacientes que no tienen vía oral o que tienen nutrición parenteral, ésta se realiza cada cuatro a seis horas. Aquellos pacientes que se encuentran críticamente enfermos y que requieren infusión de insulina y que se encuentran en UCI, las mediciones podrían ser más frecuentes dependiendo del estado clínico del paciente. Con respecto a la última pregunta, que se refiere a cuáles son las metas del paciente hospitalizado, cuáles son las recomendaciones actuales, tenemos que referirnos a múltiples estudios previos. Hay algunos estudios que han demostrado algún beneficio cuando se hace un control estricto versus un control convencional menos estricto, y hay otros que realmente no han demostrado ningún beneficio o alguna diferencia entre estos dos. Dentro de los más importantes referenciados en la literatura está este estudio de este autor, en el cual fue publicado en el New England Journal of Medicine en el año del 2001. Este fue un estudio clínico multicéntrico aleatorizado que incluía pacientes admitidos a UCI y que requerían ventilación mecánica principalmente porque eran pacientes posquirúrgicos de cirugía cardíaca, principalmente bypass coronario o cirugías de válvula. En este caso se incluyeron 1,548 pacientes, 765 fueron aleatorizados a una terapia de control intensivo, los cuales eran más o menos de 80 a 110 miligramos por decilitro, y el otro era una terapia de control convencional, fueron 783 pacientes, y estos eran llevados a una meta de más o menos 180 a 200 miligramos por decilitro. En este caso podemos ver cómo la sobrevida de los pacientes con terapia intensiva era mayor con respecto al grupo de terapia convencional, más o menos está reportada una mortalidad de 4.6 versus 8% de los pacientes de cada grupo, sin embargo lo importante es que se denotaba que había una reducción del 40% de la mortalidad entre los dos grupos. De ahí empieza a crearse la idea de que tener un control más estricto trae beneficios con respecto a mortalidad en estos pacientes. Sin embargo, como vemos en esta tabla, hay múltiples otros estudios que intentaron replicar este primer estudio, este estudio más importante, sin embargo estos no encontraron diferencias con respecto a mortalidad entre los dos grupos. El más referenciado es el NICE Sugar Trial, que fue publicado en el New England Journal of Medicine del 2009, este también fue un estudio clínico multicéntrico aleatorizado que incluía pacientes admitidos a UCI, pero en este caso se admitían pacientes médicos y quirúrgicos, no solo quirúrgicos cardíacos. En este caso se incluyeron 6.104 pacientes, 3.054 fueron asignados a un grupo de control intensivo que era entre 81 y 108 miligramos por decilitro y otro grupo de terapia convencional entre 3.000 y 3.050 pacientes. Estos iban con una terapia, con una meta que iba menor a 180 miligramos por decilitro. En este caso, como podemos ver en la curva de Kaplan-Meyer, el grupo de terapia intensiva tenía una menor sobrevida con respecto al grupo de terapia convencional. En este caso, la mortalidad era de 27.5% para un grupo y de 24.9% para el otro grupo. El OR estaba referenciado entre 1.14 con un intervalo de confianza de 1.02 a 1.28, por lo cual habría un mayor riesgo de mortalidad en los pacientes con terapia intensiva. Esto dado principalmente, aparentemente porque esto aumentaba 10 veces el riesgo de hipoglicemia en el grupo de terapia intensiva, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha, que tenía una curva más cercana a glicemias más bajas. Este metanálisis intentó hacer un recuento de todos los estudios realizados hasta el momento. Como podemos ver, hay estudios que han incluido terapia médica y quirúrgica y otros pacientes solo médicos y otros solo quirúrgicos. En este caso, si los separamos, podemos ver que los pacientes, al menos juntos, pareciera que no tuvieran una diferencia. Los ORs pasan por la unidad, lo mismo que en los pacientes médicos. Pero en los pacientes quirúrgicos, aparentemente, sí hay un beneficio de la terapia intensiva con respecto a la terapia convencional. Hasta el momento, entonces, las dos guías importantes nos dicen que las metas de terapia para los pacientes diabéticos hospitalizados deberían estar en un rango de 140 a 180 miligramos por decilitro. La asociación de endocrinología nos es un poco más específica y nos indica que para los pacientes diabéticos, las mediciones preprandiales deberían estar menores a 140 y las mediciones al azar menores a 180 miligramos por decilitro. Esto para pacientes no críticamente enfermos, mientras que el ADAN no hace diferenciación entre pacientes críticamente enfermos y aquellos pacientes críticamente enfermos. Pueden haber algunas variaciones con respecto a las recomendaciones, algunas más estrictas, principalmente en aquellos pacientes quirúrgicos o posquirúrgicos cardíacos. Y la recomendación es también de ser un poco más laxos en aquellos pacientes que se encuentran en una condición terminal o que tienen una enfermedad grave. Es de recordar, además, las recomendaciones de las dos guías nos indican que cuando las gliciemias están por debajo del 100, tenemos que empezar a reevaluar la terapia que se le está dando al paciente y necesariamente en los pacientes que tienen gliciemias menores a 70 se debería empezar a modificar la terapia farmacológica. Muchísimas gracias.